Hola a todos los amigos y oyentes de Cine y Libertad. Si eres un apasionado de nuestro podcast y quieres agradecer tantas horas de entretenimiento, apóyanos y podrás disfrutar de episodios extra como este para los muy fan como tú. Te hablaremos de series de televisión desde una óptica distinta, la óptica de los valores. Te asociaremos con programas especiales y podrás acercarte a nuestras colaboraciones en otros medios de comunicación. Busca Cine y Libertad y pulsa en apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te apetece y puedes, te lo agradeceremos eternamente. Pero si no, solo debes esperar al siguiente episodio regular del podcast que seguirá ofreciéndose como hasta ahora.